Bueno, este día vamos a compartir con ustedes la fabricación de una cadena tejido 3 en 1 en oro de 14 kilates de peso 35 gramos. El primer paso es estirar el alambre. El siguiente paso es refogarlo, ir refogando el alambre constantemente. El siguiente paso es ir armando argolla por argolla y posteriormente irla quebrando. En este proceso soldamos argolla por argolla. Vale, aquí como pueden ver ya la cadena ya está limada. Ya estamos en el proceso ya de conectarle lo que es la terminal. Aquí está el 35 gramos tejido 3 en 1. Aquí ya está terminada la cadena, podemos apreciarla como quedó. 35 gramos oro de 14 kilates. Aquí lo previene. Gracias por ver el video.